Tienes toda la razón Maritza. Vive de cerca los operativos policiales más sorprendentes. Y de Colombia, Maritza Arisa. Muy buenas tardes para todos, felicitaciones a todo el equipo de Ian y por este gran programa que nos muestra sin filtro todo lo que ocurre en las calles de las Metrópolis. Y para mí es una gran sorpresa ver de primerazo un capítulo centrado en el maltrato animal que ha sido tan complicado y entonces me pareció genial ver de primerazo esto. Y pues también debido a la corrupción que existe, que vemos allá en nuestro país, se ha perdido el respeto a las autoridades y a las leyes por la flexibilidad con los cargos. La delincuencia y el miedo cada vez aumenta más en las calles. ¿Qué percepción ustedes tenían antes de este programa con todo esto que hemos vivido en nuestro país, que es tan fuerte, tan conmovedor también con el paro nacional, con la policía? Y de qué manera ustedes este programa les cambió la perspectiva, qué fue lo que les generó más impacto, cuál fue la mayor enseñanza con este proyecto. Tienes toda la razón Maritza, fue tremendo porque si algo me impactó a mí fue estar yo encerrado en casa todo el tiempo sin salir a un solo lugar durante todo este tiempo de la pandemia y del paro y ver lo que estaba sucediendo en nuestras ciudades. O sea, eso fue súper impactante. Siento que yo no me imaginaba que estuviera sucediendo tantas cosas de que la gente estuviera asumiendo el tema del COVID tan a la ligera cuando las noticias y las estadísticas nos estaban mostrando una tasa de mortalidad tan grande. Realmente fue asustador ver, por ejemplo, hay un caso ahí donde van a visitar un prostíbulo, ¿cierto? La cantidad de gente que se encuentra en una fiesta en ese momento, como si no estuviera pasando nada, como si no hubiera ningún tipo de crisis, fue impactante. Yo creo que debido a mi trabajo he tenido la oportunidad de conocer un poco más de cerca lo que ha sido el ejército, la policía, los bomberos y los mismos paramédicos y digamos que esa parte no me cambió tanto porque sé que así como han acusado de corrupción a las autoridades también sé que hay una gran parte de estas instituciones que trabajan de manera ardua. Entonces, esto fue como confirmarlo, el hecho de ver de primera mano, como lo decía Juan ahora, que tuvieran las cámaras en sus pechos y que uno pudiera ver como si estuviera ahí presente, también es impactante. Lo que yo hoy pienso después de ver este programa es que realmente nuestras fuerzas, digamos de bomberos, médicas y de policía trabajan de una manera muy fuerte. Hay que reconocer que el trabajo y que siento yo que hay muy poco personal humano para tanta situación que se presenta en nuestras ciudades. Es realmente como que cuando veo yo digo, bueno, pero es que no hay tantos policías para solucionar todos los problemas que se están presentando, porque siempre está sucediendo algo en nuestras grandes ciudades. Hola, soy Marlon Moreno, y junto al canal internacional A&E, te invitamos a ver las historias más impactantes que ocurren en nuestra capital. No te pierdas la serie Metrópoli Bogotá, todos los miércoles, solo por A&E. No te pierdas la serie Metrópoli Bogotá, todos los miércoles, solo por A&E. No te pierdas la serie Metrópoli Bogotá, todos los miércoles, solo por A&E.